Una nueva personalidad se asoma y parece que ha estado activa desde hace mucho tiempo y ni Mark ni Steven sabían de su existencia Steven, ¿ahora qué hiciste? Te juro que yo no fui ¿Entonces quién lo hizo? ¡Habla! Bienvenido a un nuevo videíto más aquí en el canal del Robot El capítulo 3 de Moon Knight nos reveló mucho más de la mitología egipcia en el MCU Indicios de Jake Lockley, la tercera personalidad de Mark Y nos demostró que el traje de Moon Knight aguanta balazos y hasta lanzas atravesadas en el corazón Necesito uno de esos Al inicio del capítulo vemos a Laila haciéndose un pasaporte falso con esta mujer que aparentemente la conoce muy bien a ella y a Mark Aparentemente Laila robaba piezas arqueológicas y por eso no puede entrar legalmente a Egipto Y por eso necesita un pasaporte falso Pero también hay otra razón por la que Laila no ha regresado a Egipto en muchos años Aquí se menciona que Laila fue entrenada por su padre, quien nos enteramos luego fue asesinado Y es por eso que Laila no ha estado en Egipto por mucho tiempo Esto es un claro guiño a Marlene, el interés amoroso de Mark en los cómics De hecho, en la expedición en donde Bushman traiciona a todos y deja a Mark medio muerto El padre de Marlene es asesinado por Bushman Claro, luego Mark se vuelve el avatar de Kunshu y termina vengando la muerte del padre de Marlene y matando a Bushman Es probable que veamos esto en flashbacks o mencionado en un futuro en la serie Y que sea el padre de Laila quien fue asesinado con otros arqueólogos por Bushman Harrow y sus seguidores llegan a Egipto y están siguiendo el camino que les muestra el escarabajo de oro El escarabajo les muestra una ubicación y ellos se ponen a excavar Pero aparentemente aún no encuentran la tumba de Amit Ya que Harrow luego en el episodio también está interesado en la tumba de Senfu Donde se supone que está la ubicación exacta de la tumba de Amit Tal parece que este escarabajo no era tan preciso que digamos O quizás Harrow va a la tumba de Senfu para destruir el mapa con la ubicación de la tumba de Amit Y que Mark no pueda llegar hasta ahí Vemos a Mark persiguiendo a un contacto para sacar la información El cual es asesinado por estos matones sirvientes de Harrow Mark pelea contra ellos mientras Steven lo distrae hablándole a través de reflejos como el del cuchillo Incluso parece que Steven toma el control y se sube a un taxi para irse de Egipto Pero Mark recupera el control y continúa con la persecución Luego vemos que cuando Mark es noqueado por un golpe en la cabeza Él pierde el control y lo recupera luego de haber matado a todos los sirvientes de Harrow Esto no lo hizo ni Mark ni Steven sino una tercera personalidad Que aparentemente no tiene remordimientos de matar a nadie Originalmente pensábamos que Mark era mucho más sanguinario Pero parece que hay una personalidad aún más brutal que todavía no hemos conocido En los cómics Jake Lockley es la tercera personalidad de Mark Spector Y es un taxista que principalmente se encarga de investigar información en las calles Pero probablemente para esta adaptación tenga un rol diferente Es probable que Jake esté activo sin que Steven y Mark lo sepan Recordemos que en el capítulo 1 alguien invitó a salir a la compañera de trabajo de Steven Y como sospechábamos ni Mark ni Steven harían eso Incluso cuando vemos a Mark con gorra durante este episodio es probable que estemos viendo a Jake Ya que en los cómics esta personalidad siempre usa una gorra y además su acento cambia ligeramente Durante esta persecución notamos que Mark no usa el traje Parece que los poderes de Moon Knight solo funcionan durante la noche Kunshu es el dios de la luna así que es probable que sus poderes solo sirvan de noche En este episodio también le vimos crear un eclipse y manipular las estrellas Lo que fue bastante cool y nos revela el gran poder que tienen estos dioses Kunshu convoca a todos los dioses egipcios para que detengan a Harrow Vemos que esta reunión se da dentro de la gran pirámide de Giza Y vemos también a los avatares de los otros dioses Al entrar a la cámara vemos una estatua del dios Bast Una referencia al dios pantero de Black Panther Podríamos pensar que Black Panther es el avatar de Bast Aunque en esta escena no lo vimos Tan solo vimos 5 dioses representados por sus avatares en este episodio Nos enteramos que los dioses no confían en Kunshu Porque él siguió interviniendo en los asuntos de la humanidad Ya que ellos al igual que los Eternals y básicamente todas las entidades cósmicas del universo Decidieron simplemente observar y no interferir en los problemas de los humanos Como cuando Thanos borró a la mitad de los seres vivientes del universo Por ejemplo ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Otro dios que tampoco es del agrado de los dioses es Amid Que fue aprisionado y enterrado justamente porque también trataba de interferir en los problemas de la humanidad Al final del episodio vemos que Kunshu es atrapado en una pequeña escultura Probablemente Amid también esté aprisionado de la misma manera Los dioses no le creen ni a Kunshu ni a Mark y Harrow se libra de la acusación Aunque la avatar de Hathor le da una pista a Mark para que pueda encontrar la tumba de Amid Le dice que busque en el sarcófago de Senfu Mark se encuentra con Laila y juntos van a buscar este sarcófago Que es parte de la colección de antigüedades de Anthon Mogart En los cómics Mogart es Midnight Man Un ladrón de arte y antigüedades que se enfrenta a Moon Knight muchas veces Lamentablemente el actor Gaspar Ulliel falleció este año Y no podremos volverlo a ver en el MCU Aunque quizás más adelante en la temporada podamos verlo con su traje icónico de los cómics Mark y Steven trabajan juntos para descifrar el acertijo de la tumba de Senfu Cuando de pronto llega Harrow Quien parece conocer bien el pasado de Laila y también los secretos que Mark oculta ¿Qué estás ocultando Mark Spector? Mark se convierte en Moon Knight y empiezan los guamazos Y podemos notar que es prácticamente invencible cuando se pone el traje Es decir literalmente lo atravesaron con una lanza y no le pasó nada Salvo claro que se malogró su chaqueta En el auto Laila le pregunta a Mark sobre lo que dijo Harrow ¿Qué secretos oculta Mark? Probablemente que en la expedición en donde obtuvo sus poderes El padre de Laila falleció Y eso probablemente también lo muestren en un futuro en la serie Mark le cede el cuerpo a Steven y él descifra el mapa que robaron de la tumba de Senfu Pero como las estrellas ya se movieron desde que Senfu escribió su mapa Todo esto resulta bastante inútil Hasta que Kunshu utiliza sus poderes para mover las estrellas En la posición en la que estaban hace 2000 años cuando Senfu escribió su mapa Y con esto Laila y Mark descubren la ubicación de la tumba de Amit Kunshu es aprisionado en piedra castigado por los dioses Tal y como dijo al inicio del episodio ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Si los hago enojar van a aprisionarme en una roca Eso no suena tan mal para mí Y Harrow por otro lado está más que feliz Incluso le dice a Kunshu que disfrutó de hacer daño a otros en su nombre y que su triunfo se lo dedica Amigos, sí que lo odia Ahora Mark y Steven han perdido los poderes de Moon Knight Ya que Kunshu está aprisionado y este ya no les da su protección Es por eso que antes de enfrentar a Harrow es probable que Mark regrese a la pirámide de Giza para liberar nuevamente a Kunshu ¿Cuál será la historia entre Harrow y Kunshu? ¿Cómo terminaron peleados? ¿Y cómo falleció el padre de Laila? Hay muchas preguntas que nos plantea este tercer episodio de Moon Knight Ha estado muy bueno, ha estado muy revelador Y si te gustaría disfrutarlo conmigo en este video Te dejo mi reacción para que juntos gocemos de este tercer episodio Así que nos vemos en este video ¡Suscríbete al canal!